Svanny Urojit ¿Qué es el Kriya Yoga? ¿Qué es Kriya Yoga? Kriya Yoga es una técnica de respiración a través de la cual puedes trascender la mente. ¿Y qué es el Kriya Yoga de la iluminación? Kriya Yoga es una técnica en la que puedes ir más allá de la mente. Cuando vas más allá de la mente desarrollas tu corazón y tu mente. Cuando el corazón y la mente están en perfecta armonía a eso se llama iluminación. Ir más allá de la mente no es un poco peligroso. La gente cree que cuando uno supera la mente entra en un mundo que no puede dominar, controlar y entonces es como peligroso. ir más allá de la mente no es algo peligroso. Porque la gente cree que ir más allá de la mente es un conocimiento y no puede ser controlado. Así que no es peligroso. Solo por ir más allá de la mente puedes entender la mente y puedes controlar la mente. Puedes entender la mente No puedes controlar la mente y tu mente no lo controla. Si no la controla tu mente te controla. Y la mente vive en la dualidad. La mente vive en la dualidad. Dualidad significa Yes, no, yes, no, yes, no. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Las personas vivan en decisión, una vida en la que están siempre decisos. Viven con miedo. Viven con miedo. Viven en las expectativas. Viven en las expectativas. Porque están en la mente. La vida ocurre solo cuando vas más allá de la mente. ¿Y cómo se llega a ese lugar más allá de la mente? ¿Cuál es el camino para llegar ahí? ¿Cuál es el camino para llegar ahí? ¿Cuál es el camino para llegar? ¿Cuál es el camino para llegar? ¿Cuál es el camino para llegar? Para llegar a llegar a la mente. Primero tienes que purificar tu cuerpo. ¿Cuál es el camino para llegar? Y desarrollarlo. Después tienes que desarrollar tu mente. Cuando el cuerpo y la mente están desarrollados Entonces sabes cómo conectar con tu alma. Hay un proceso sistemático con el que puedes conseguir esto. Hay ejercicios físicos, hay mantras, hay técnicas de meditación, y tienes que aplicar todo esto. Pero antes de todo eso el Maestro tiene que despertar tu alma. Si tu alma no está despertada, si estás haciendo ejercicios físicos, solo tu cuerpo se va a desarrollar. Si estás meditando, tu mente se vuelve más rígida. Si tu alma no está despierta. Y el verdadero propósito del Kriya Yoga es desarrollar una mente flexible que sea capaz de aceptar y que sea capaz de adaptarse a la realidad cambiando. El Maestro es muy importante. ¿Eso supone también entrar en comunicación con espíritus, con seres espirituales o no? Cuando uno está más allá de la mente. Cuando uno está más allá de la mente también puedes comunicar con espíritus. Si quieres, sí. Si quieres, sí. Bien, pero no es necesario. Pero no es necesario. ¿Para qué comunicarte con los espíritus? Si te puedes comunicar con los espíritus. Muy bien. Bueno, ¿y estas técnicas las puede hacer cualquier persona o hay que tener unas cualidades o una preparación especial? Cualquier persona puede hacer estas prácticas o tienes que tener unas requisitas o una cualificación. Cualquiera puede hacer esta práctica. Entonces, por ejemplo, el tema de alimentación. Uno necesariamente tiene que ser, por ejemplo, vegetariano, hacer ayunos, no tomar alcohol. Por ejemplo, a nivel de prepararse el cuerpo. ¿Y sobre la comida, sobre purificar tu cuerpo? ¿Es necesario ser vegetariano? ¿No tomar alcohol? ¿No tomar alcohol? ¿Estas cosas necesarias? ¿Estas cosas necesarias? Yo nunca les digo a mi salud. Que no coman ciertas cosas o que no coman alcohol. Pero cuando hagan una práctica. Y si consumen alcohol. Si consumen alcohol. O comen cosas que no pueden digerir. Eso alterará su meditación durante 48 horas. Y entonces. Podrán. Si quieren consumir alcohol. O... 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 Hay que sacrificar eso. Para recorrerle las posibilidades. Los bebés delante. De forma semejante pasa con la mente. Por ejemplo, Por ejemplo, si uno ve imágenes fuertes de violencia o de sangre, eso puede afectar también al crecimiento espiritual y a la evolución, a ese intento de ir más allá de la mente, a la iluminación. ¿Esto supone la meditación? ¿Supone alguna relación con una religión, con Dios o lo puede hacer cualquier persona de cualquier confesión religiosa, cristiano, musulmán, hinduista? La meditación es una parte integral de toda la religión, en el que se mismo está libre de la revelación, y es un libro de meditación. Entonces, cualquiera puede practicar esto, no tiene nada que ver con ninguna religión, pero no tiene nada que ver con ninguna religión. No tiene nada que ver con ninguna religión. ¿Quieres hacerme una pregunta? No, no, está muy bueno todo. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga todos sus caminos. Y que ayude a mucha gente a ser seres iluminados. Y que ayude a mucha gente a ser seres iluminados. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Pueden venir aquí o pueden organizar un programa allí e invitarme. Pueden venir aquí o pueden organizar un programa allí e invitarme. Si se quiere acceder a través de los medios modernos y tal, ¿a qué lugar pueden acudir? ¿Tienen alguna página web? Si tienes un sitio web o otras otras formas de contactarte. Sí, tenemos un sitio web. Tenemos una página web. Y hay muchas preguntas. En las que subimos las charlas. Y pueden ver toda la información en la página web. Y la espiritualidad no es un hobby. En el mundo material, si tu compromiso es del 99%, puedes tener éxito. Pero en el mundo espiritual, tu compromiso es del 99%. No siquiera puedes entrar en el mundo espiritual. Y una vez que entras, ya no puedes entrar. El mundo material, el mundo material, pierde todo su sentido. ¿Merece la pena, entonces, hacer el esfuerzo de sobrepasar la mente y entrar en ese mundo de la iluminación? ¿Qué es el mundo material? 5% de felicidad y 95% de sufrir. En el mundo material, las personas están sufriendo. Correcto. Y cuanto más persiguen la felicidad, más están sufriendo. ¿Se puede superar el sufrimiento? ¿Suffering can be overcome? Absolutely. Si. By learning how to meditate. Aprendiendo a meditar. Learning how to detach. Aprendiendo a desapegar. And developing intuition. Y desarrollando la intuición. So I teach. Yo enseño. Meditación. Meditación. I teach detachment. Y enseño desapego. Y cuando tienes intuición. Cuando tienes intuición. Puedes vislumbrar tu futuro. Que va a funcionar en tu vida y que no va a funcionar en tu vida. Si tienes desapego. Puedes disfrutar de la vida material. Como todas las madres del mundo. Están siempre preocupadas por sus hijos. Porque están apegadas a sus hijos. Y asíasi. Mientras estés apegado. Mientras estés apegado. Sufrirás. Concentración. Y la concentración. Whatever you do. Te ayuda a que hagas lo que hagas. Maestros en el corazón. Puedes poner toda tu mente, alma y corazón en lo que hagas. O si no. No hagas. Lo que haces, las cosas incompletas. hacer las cosas sin estar realmente convencido es una tortura. Eso significa también cuando uno está en la iluminación después hay distintos grados o ya en la iluminación es todo igual. En la iluminación hay más niveles de la espiritualidad. Hay dos niveles. Uno es la autorealización. Y cuando conectas con tu alma. Puedes entender el plan de tu destino. Y luego, el nivel más alto es la realización divina. Hay tantos santos y vidrios. La mayoría de ellos fueron autorealizados. Tenían conexión con su alma. Pero Cristo y Buda tenían la realización divina. Cuando tienes la realización divina, tú y Dios sois uno. Y entonces puedes cambiar el destino de las personas. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto despertar a esto? Si es tan maravilloso, ¿por qué nos cuesta tanto y nos apegamos tanto a lo material? Si la vida espiritual es tan grande, ¿por qué es tan difícil para la gente que se sienta en esta realidad espiritual? ¿Por qué estamos tan atentados a lo material? Porque la espiritualidad depende del momento en el que antes de la muerte. Así que, como en el caso de Cristo, el alma entró primero. Así que Él no tiene ningún atentado al cuerpo. Él no estaba en absoluto abnegado al cuerpo. Así que, en algunos casos, el alma entra en las seis semanas. Y son personas espiritualmente más desarrolladas. Y en algunos casos, el alma entra en las seis meses. Así que, porque su cuerpo ya está formado, y el alma entra en las seis meses, y el alma entra muy tarde, y serán personas más apegadas al mundo material. Un mensaje para los jóvenes del mundo de hoy. Terminamos con eso. Un mensaje para los jóvenes del mundo de hoy. Un mensaje para los jóvenes del mundo de hoy. Lo que hagas lo que hagas, lo hagas completamente. Hacer las cosas de forma incompleta es el mayor desperdicio de vida. Gracias. Gracias. Gracias muy importante. ¡Magnífico! Gracias de nuevo. Gracias. ¡Chacerdote! ¡Praise! 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 Gracias por ver el video.